¿Cómo estás? ¿Ocupado? Todos los días estás ocupado, querido. ¿Cómo andas? Te habla tu mamá y estás ocupado. Te hablan tus hijos y estás ocupado. Te hablan tus hermanos, tus amigos, tu esposa. ¿Cómo estás, mi amor? Ocupado. ¿Cómo terminó la semana? Ocupado, ocupado. ¿Cómo has estado? En chinga, en chinga. No tengo tiempo para nada, para nadie. Escucha bien. ¿Sabes qué significa estar ocupado? Ocupado, ocupado. Date un respiro. A lo mejor estás tan ocupado que no puedes ver el video. Querido, esto es vivir bajo el yugo de expectativas. Estás en una incapacidad absoluta de vivir. Te estás distrayendo de tu verdadero propósito, posiblemente. Porque una vida donde no hay deleite, donde no hay paz y donde no hay tiempo para disfrutar de aquello que no se puede pagar, por más famoso, importante, exitoso que seas, te vas a romper si no paras. Ya sé que tienes que pisar el acelerador, pero también tienes que quitar el pie de ahí. Tiene que haber un momento de pausa total, de análisis, de meditación, de tu día a día, de tu semana a semana. Querido, date cuenta. El mal no quiere que te enfoques. No quiere gente disciplinada, ni mucho menos personas obedientes que pongan en prioridad las cosas de Dios. Te tienes que construir por dentro. Tienes que tener tiempo para ti y de forma urgente. Este año te tienes que dedicar tiempo a ti, a construirte, a fortalecerte por dentro. Pero, querido, tienes que deshacer todas las tareas que te has inventado como para no dar el paso hacia esas cosas que siempre has soñado. Tienes que dejar toda la basura que hoy hace como que estás haciendo algo, ¿sabes? Como para el final de la semana decir, puto, estoy cansadísimo, no puedo más. Querido, esto va a generar una enorme cantidad de estrés en ti. Y este estrés no resuelto te va a obligar a un desgaste absoluto. Y cuando llegues a ese desgaste no vas a poder levantarte, vas a acabar con tu vida. Y eres tú. Fíjate en el ejemplo de Jesús. Es el mejor ejemplo que puedes seguir. Él estaba ocupado. Porque Él enseñaba, predicaba, viajaba, realizaba milagros, hacía discípulos, confrontaba y tecería, revolucionario, libertador. Pero siempre tuvo tiempo para estar a solas. A solas con su Padre, con Él, para renovar su entendimiento, su propósito, su plan, para trazar sus pasos. Tienes que tener este tiempo contigo. A lo mejor te hace falta desechar de forma urgente todo aquello que estás haciendo y que no te está llevando al propósito de tu vida. A lo mejor no sabes tampoco tu propósito de tu vida. Y tienes que empezar a buscarlo. No siempre tienes que estar haciendo algo. Aprende a estar contigo y a contemplar la vida. Ahí existen las mejores respuestas a tus más grandes dudas. Deja de estar tan ocupado, querido, como para no darle 10 minutos de absoluta calidad y concentración a tu madre, a tu padre, a tu esposa, a tus amigos, a tus hijos y a ti. Ya no puedes seguir malgastando tu día a día, haciendo como que haces. Busca tu propósito si no lo conoces. Porque quien no conoce su propósito suele esforzarse demasiado. ¿Cierto? Y este esfuerzo termina por causarte estrés, cansancio, conflicto interno. Para. Este año para. Busca la sabiduría y aprende, querido, a confrontar aquello que no has podido cambiar. Todo aquello que no confrontas no va a cambiar. Ten esperanza sobre todo, porque tener esperanza también es el resultado, a tener un propósito. Porque a lo mejor estás derrumbado en este inicio de año porque vienes cansadísimo del año que viene, porque piensas que todo mundo te va a ganar, porque piensas que todo mundo ya se te adelantó, que tú no vas a llegar, que ya todo mundo va más adelante, que tú no, 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 aguanta. Necesitas retomar fuerzas. Necesitas de verdad fortalecerte por dentro. Deja de estar tan ocupado. Hoy, querido, tómate de verdad un día de no hacer nada, absolutamente nada, de contemplar. Pensar también cansa. Ahora, necesitas contemplar, necesitas no estar tan ocupado. Haz esa llamada, deja de poner pretextos, vete a tomar ese café, vete de verdad a caminar. No necesitas irte a unas tremendas vacaciones, a la playa. No, querido, porque eso significa que necesitas provocar un espacio para poder estar contigo. No, 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 no. Hoy deja de estar ocupado. Date tiempo y dale tiempo de calidad a las personas que amas. Esto te va a ayudar de forma muy profunda y te va a llevar a realmente estar motivado y inspirado en este año. Y por favor, deja de utilizar tu tiempo en estupideces. Esta onda de estar todo el día ocupado de no tener tiempo para nada, esto es absurdo y es una verdadera estupidez. Estupidez. Listo. Con eso, querido. Ah, y gracias por tomarte el tiempo de ver este video y de compartirlo con otras personas. Mándasela. Mándale este video a ese güey que... No, no tengo tiempo para ver un video. Brother, date cinco minutos. Tres minutos de escuchar un consejo para tu bienestar, de verdad. Es que eso ya lo sé, pero yo ahorita no puedo dejar de estar ocupado. Estos pretextos, la verdad, si los analizas, es una forma de autosabotearte. Es porque no sabes estar contigo. Y si no sabes estar contigo, es porque eres una pésima compañía contigo mismo. Primero van los momentos, después las excusas. Aprende a estar contigo y llámale a tu jefa. Háblale a tu mamá, güey. A tu papá, a tu esposa, a tus amigos, a tus hijos. Y dales tiempo de calidad. Capricho. Les amo. Les amo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.